Bienvenidos amigos de Factor.com y de la Liga Argentina. Nuevo vídeo en el canal y estamos ahora con los uniformes con las camisetas de la liga águila la primera división de colombia tenemos tres camisetas para el equipo colombiano y dos camisetas para el américa si pasa alianza petrolera y américa de cali dejen en los comentarios si son los kits actualizados puede ser que estén los kits desactualizados seguramente después la gente de konami actualiza vamos al bucaramanga y el atlético huila dos camisetas para cada uno fresca leche esto me parece haberlo visto en la temporada pasada este no el suplente no me acuerdo pero el el de huila sí ustedes me dicen si son los de la última temporada o no pasamos del bucaramanga el atlético nacional y el cucuta cucuta y atlético nacional el atlético nacional local y visitante para el equipo colombiano cucuta local y visitante las camisetas del cucuta deportivo el cucuta y el atlético nacional pasamos al deporte esto lima y el deportivo cali vamos local y visitante y tenemos faltó el deportivo local y visitante del deportivo cali marca puma camiseta del deporte esto lima pasamos al deportivo pasto y el envigado el envigado la cuna de estrellas del envigado deportivo pasto local y visitante y tenemos al envigado local y visitante del envigado que siempre tenía la camiseta sin sponsor últimamente no me parece ahora con bastantes sponsors por suerte el envigado en la liga águila vamos independiente medellín el team y jaguares de córdoba tenemos independiente medellín local y visitante jaguares de córdoba local y visitante de jaguares me gustó esta negra del team está muy buena vemos acá y de camiseta la negra del team así pasa ding y jaguares vamos con junior y con la equidad club deportivo la equidad junio local y visitante la equidad local y visitante marca puma pasamos la combia del junior y de la equidad a millonarios a once caldas local y visitante del millonarios local y visitante local y visitante ahí tenemos del once caldas tres camisetas local visitante y alternativa pero suele la local alternativa que cambia los pantalones las medias no la misma o no estoy volviendo loco en la misma misma las medias tampoco bueno ahí se le chipote una camiseta más al once caldas y repitieron uniforme vamos señores al patriotas y río negro águilas doradas y ya estamos casi cerrando local y visitante de patriotas local y visitante local y visitante local y visitante de río negro águilas local y visitante de río negro águilas muy linda la roja me gustó la roja esa de río negro mira qué linda que está muy buena camiseta de río negro siempre tiene lindas camisetas pasamos así a los dos últimos independiente santa fe y unión magdalena uno de los ascendidos a la liga de colombia la primera división independiente con tres camisetas lo que viene esta camuflada roja y unión magdalena local y visitante y así pasaron señores los equipos de la liga águila de la primera división de colombia la liga de mayor no se olviden de dejar suele compartir con suscríbete al canal y nos estamos viendo en un próximo vídeo acá en firma stars punto com y nos vemos en un próximo vídeo Gracias.